La situación ahí es de emergencia. Darío Cruz con la información. Mi televisión que tengo empezó a fallar. Yo ahora voy y salgo a ver por mi ventana. Y ya veo que ya viene el derrumbe. Y ya empieza a volver allá la familia. Hay que salirse y buscar a ver dónde. Don Ángel vivió momentos de angustia por el deslave que se registró en el camino principal de acceso al municipio de Huehuesla, en la sierra norte de Puebla. Más de 7 mil metros cúbicos de tierra se vinieron abajo, dejando incomunicados a más de 5 mil habitantes por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días. Bueno, ayer en la tarde se vino una tormenta fuerte. Tardó más o menos como una hora de estar lloviendo muy fuerte. Y sí se registraron algunos derrumbes, algunos deslaves, como el que estamos viendo. La avalancha de piedras y lodo golpeó tres viviendas y provocó inundaciones. 12 personas que habitan estas casas lograron salir a tiempo. Están refugiados con familiares. Como a las 6 se bajó el primer deslave, pero un pedazo chico. Y siempre, pues no, 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 no lo tomamos mucho en serio, porque como, no mucho, porque como ya lleva dos o tres años que no se había bajado, pero como siguió la lluvia, cuando oímos que falló la tele, y ahí salimos afuera, y ya se venía bajando, pero una parte grande. El deslave también arrastró este automóvil impactándolo contra las casas. Vengo a reportar a mi unidad de que, pues ahora sí, que el normal lo tapó el bordo. Sí, la aventó y el celo es mi único patrimonio que tengo. Lo que pasa es que yo no vivo, no entran los carros. Sí, aquí lo dejo. No, pues todo el toldo se le aplastó, el camote, el chasis, se torció todo. Desde las primeras horas de este miércoles, autoridades municipales, estatales y habitantes retiraron la tierra para abrir paso. Se temen más deslaves. Tenemos que tener aquí gente del ayuntamiento, pues para que pudiéramos brindar algún tipo de apoyo. En el paso, vamos a tratar de dar paso una vez que se vea que hay seguridad. Anoche, inclusive aquí a unos dos, tres kilómetros, encontramos cascadas, cascadas muy grandes, cruzando la carretera ya prácticamente. Entonces, quiere decir que, vaya, estuvo lloviendo mucho, muy fuerte. Darío Cruz Martiñón, Noticieros Televisa.